Un estudio de investigación que fue aceptado hace poco tiempo por la revista Cell Metabolins, que utilizó autopsias de personas con COVID y también biopsias de personas vivas con COVID, se hace la siguiente pregunta. ¿Podría la COVID 19 causar diabetes? ¿Podría empeorar la diabetes que ya existe o simplemente podría empeorar los valores glucémicos del organismo? Esto se preguntaron los investigadores e hicieron un estudio muy complejo que yo te voy a explicar en cuatro simples pasos bien sencillo y bien rápido que hasta hasta el final, porque seguramente esto dará mucho que hablar hacia el futuro. Lo primero que tenemos que decir es que la diabetes es un conjunto de trastornos que se caracterizan por que el organismo requiere una cierta demanda de una hormona que se llama insulina y esta o no existe o hay muy poca cantidad de insulina o hay una resistencia a la misma. Por ejemplo, puede haber poca insulina porque se generan anticuerpos, auto anticuerpos en enfermedades llamadas autoinmunes que destruyen células especiales del páncreas llamadas células beta pancreáticas que secretan insulina al haber poca insulina diabetes. También puede haber diabetes porque existe buena cantidad de insulina, pero esta insulina no puede actuar porque hay lo que se llama insulino resistencia. Por ejemplo, el caso clásico del obeso, aunque en muchos casos se mezclan la disminución de la cantidad de insulina y la resistencia a la insulina. Es mucho más que la hiperglucemia. Es una realmente un conjunto de trastornos muy complejos que son factores de riesgo para todo tipo de enfermedades y es más bien un trastorno de compromiso sistémico. Es bien complejo que podemos charlar en otra clase. Hablemos rápidamente. El páncreas, tu páncreas es un órgano que posee varias células. Dentro de ellas están las células beta pancreáticas. Estas células beta pancreáticas van a liberar una hormona que se llama insulina. Básicamente esa hormona va a controlar a la glucemia y a otra cantidad de factores. Los investigadores de ese trabajo se basaron en ciertos estudios de investigación que mostraban que los pacientes con COVID-19 tenían una mayor predisposición a la hiperglucemia, a la diabetes o a complicaciones de la diabetes, como es, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, una complicación gravísima de algunos tipos de diabetes. Bien, ahora ellos tenían que demostrar esto. ¿Por qué? Porque estos estudios fueron criticados. Se dijeron que estos estudios no tenían mucho sentido. Y por otro lado, se dijeron que las células beta pancreáticas, recuerden las que liberaban la insulina, no poseían los receptores principales para que ingrese el SARS-CoV-2 o los poseían en muy baja escala. Bien, entonces el SARS-CoV-2 no podría entrar a estos receptores, pero hicieron un impresionante trabajo. Te lo voy a resumir en cuatro sencillísimos pasos. Los investigadores lo primero que hicieron fue lo siguiente. Investigaron cómo ingresa el SARS-CoV-2 y la primera pregunta es que se hicieron es ¿las células beta pancreáticas son aptas para el ingreso del SARS-CoV-2? Es decir, todos sabemos que se necesita de este receptor especial que se denomina ECA2, pero existen otra cantidad de receptores muy importantes. ¿Qué hicieron los investigadores? Tomaron oxias de personas vivas e investigaron sus células pancreáticas. Ellos ya sabían que habían otros receptores muy importantes y entre esos receptores está la neuropilina 1. La neuropilina 1 es otro receptor que está acá, bien, al lado de la ECA2. La ECA2, como dijimos, en las células beta pancreáticas está muy disminuida. Entonces el SARS-CoV-2 no podría entrar, pero los investigadores notaron que esta, este otro receptor que ayuda o este coadyuvante para el ingreso del SARS-CoV-2 está muy aumentado. Entonces ellos dijeron lo siguiente. La célula, el primer paso de nuestro estudio está comprobado. Las células pancreáticas beta, las que liberan insulina, serían capaces de permitir el ingreso del virus. Y esto va en contra de otros estudios de investigación que se hicieron y que decían que el SARS-CoV-2 no podría entrar. Ahora fíjense cuál fue el segundo paso. Fue bien. Sabemos que existen las condiciones para que el SARS-CoV-2 ingrese ahora. ¿Realmente puede ingresar? Entonces lo que hicieron fue tomar islotes, se llaman parecen islas que están en el páncreas, con células de este tipo. Existen células alfa, células beta, células endoteliales, entre otras. Y lo que hicieron fue de estos donantes vivos que dieron muestras de estas de estos islotes, infectar esos islotes en el laboratorio con SARS-CoV-2. ¿Qué vieron? No solamente que infectaba a las células beta, sino que lo hacía en mayor proporción en las células beta que en las células alfa y que en las células endoteliales. Entonces el segundo paso realmente puede ingresar el SARS-CoV-2 a las células beta es sí. Hasta ahora entonces están dadas las condiciones y demostramos que el SARS-CoV-2 ingresa. ¿Cuál es el tercer paso que vamos a comprobar? Ellos tenían que explicar por qué ingresaba si había poco ECA2. Iban en contra de lo que decían gran cantidad de estudios. Entonces dijeron, ¿será la culpa de que este otro coadjuvante, este otro receptor puede colaborar para el ingreso o es el culpable de que el SARS-CoV-2 ingrese y encima ingrese más que en el resto de las células? Entonces lo que hicieron fue nuevamente a esos islotes los infectan con SARS-CoV-2, pero antes lo que hacen es utilizar una molécula que se llama EG00229. La EG00229 es un antagonista o un bloqueante de este receptor. Es decir, al bloquear el receptor de neuropilina 1, yo tengo que ver si realmente el receptor de neuropilina 1 es el culpable de que el SARS-CoV-2 ingrese en mayor medida y yo lo bloqueo, el SARS-CoV-2 debería ingresar menos. Y es eso exactamente lo que vieron los investigadores. Cuando ellos tomaron el islote, lo bloquearon al receptor con esta molécula e intentaron de nuevo infectar esas células con el SARS-CoV-2, vieron que había una notable disminución del ingreso del SARS-CoV-2 a la célula. Entonces fíjense dónde estamos. Las células son aptas, dicen los investigadores. El virus puede ingresar porque hemos infectado células y creemos que la culpa es de este receptor. ¿Por qué creemos eso? Porque primero está aumentado en estas células y segundo, este receptor al ser bloqueado disminuye notablemente el ingreso del SARS-CoV-2 a la célula. Entonces probablemente este receptor sea uno de los responsables. Esto es un gran avance para la investigación. Ahora, el cuarto paso es, está bien, el virus ingresa, pero ¿por qué produciría diabetes? ¿Por qué produciría hiperglucemia? ¿Por qué complicaría la diabetes? Y acá hay una cuestión. Cada vez que un paciente diabético, sobre todo los que usan insulina y demás, se infecta, los requerimientos de insulina aumentan. ¿Por qué? Porque hay un estrés y hay hormonas que surgen de ese estrés que contrarregulan a la insulina. Entonces no es simplemente por la inflamación que produce. ¿Por qué sería el daño directo del SARS-CoV-2 a las betas a las células betapancréticas, las culpables de esto? Entonces ¿Qué hicieron los investigadores? Estudiaron cómo el SARS-CoV-2 disminuye la cantidad de insulina o cómo disminuye la secreción de insulina. Lo que hicieron fue lo que se llama una prueba funcional. Esta prueba funcional consiste en medir o cuantificar literalmente la cantidad de insulina que existe, en esos islotes y también la cantidad de insulina que se secreta cuando yo le pongo el estímulo del azúcar, de la glucemia, porque ustedes saben la insulina se secreta, entre otras cosas, porque hay un estímulo de azúcar. Bien, entonces ¿Cuánto tengo de reserva y cuánta respuesta tengo al azúcar? ¿Y qué vieron? Que las células infectadas por el SARS-CoV-2 tenían mucho menor reserva y también secretaban mucho menos insulina ante el estímulo desencadenado por la glucosa. Pero lo que es peor, observaron que cuando utilizaban nuevamente esta molécula que bloqueaba este receptor, esa cantidad de insulina que se liberaba, que era poca por la culpa del SARS-CoV-2, aumentaba, es decir, se bloqueaba parcialmente la disminución de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? El culpable aparentemente era el SARS-CoV-2 y el culpable del ingreso del SARS-CoV-2 o uno de los culpables, porque no se les puede echar toda la culpa, es este otro receptor. De nuevo, las células beta pancreática poseen poco ECA2 necesario para el ingreso del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Pero por el aumento de este otro receptor habría un tropismo, un tropismo selectivo hacia las células beta 2 y el SARS ingresaría y destruiría esas células. ¿Cómo destruiría? Bueno, por la inflamación producida por el virus porque las células de nuestro sistema inmune reconocen esa célula enferma y la destruyen y recuerden esto y lo dicen los investigadores. ¿Se acuerdan que hace poco explicamos que el SARS-CoV-2 atacaba los vasos sanguíneos y que la simple unión de la proteína S con el receptor ECA2 generaba apoptosis de la célula? Bueno, la apoptosis, que es la muerte celular programada, el suicidio celular, también se da. ¿Cuándo? Cuando el SARS-CoV-2 se une a las a las células beta. Entonces hay una disminución de las células beta con disminución de la insulina y disminución de la respuesta a la insulina. Perfecto. En el laboratorio los investigadores vieron qué pasaba todo a esta hora. ¿Qué pasa con los pacientes que tuvieron COVID y para esto tomaron autopsia de nueve pacientes que tuvieron COVID grave? En esas autopsias tomaron los islotes pancreáticos y vieron si había infección o no en esos islotes pancreáticos y vieron que de esos nueve siete islotes pancreáticos estaban afectados con genoma del SARS-CoV-2 y de esos siete, cuatro estaban infectados específicamente las células beta. Entonces en la enfermedad COVID grave está, según este estudio, comprobado que el COVID ataca las células beta pancreáticos y aparentemente sería un desencadenante o empeorante, ocupen mal la palabra, pero produciría el empeoramiento de la diabetes. Ahora esto no se puede comprobar con un estudio hecho en un laboratorio y eso lo dicen también ellos. Ellos dicen necesitamos medir, por ejemplo, la glucosa del paciente, medir la insulina del paciente, medir cuando el paciente tiene COVID leve, moderado y grave y ver en qué estadio se complica y demás. Sin embargo, ha salido hace poco otro estudio ahora en el 2021 que demuestra casi lo mismo que disminuye la cantidad de insulina, disminuye la respuesta de insulina, disminuyen y mueren las células beta pancreáticos. Entonces esta línea de investigación seguramente que tiene un futuro y que seguramente sabremos más dentro de poco tiempo y se harán más investigaciones que nos permitirán dilucidar las dudas que todavía nos quedan. Si esta charla te pareció útil, te invito a compartir, te invito a darnos tu like y a dejarnos tu comentario. Recuerda, nosotros siempre leemos los comentarios y habitualmente de allí los respondemos y muchas veces en torno a sus dudas hacemos nuestras clases. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.